3, 2, 1... ¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí David Death Metal y estamos una vez más en el Rally de Poké. Este es el episodio número 3, vamos 1-1, quiero recordaros. Y el día de hoy vamos a usar los personajes que nos quedan de nuestro equipo. Derban, ¿recuerda cuáles son? Del equipo de David Death Metal tenemos a Matt Chan, a Chan Delure y a Charly. Vale. Y de mi equipo a Lucario, por supuesto, a Weebye y por el otro, solo cargo. Vale. No, no me influye mucha confianza en mi equipo, pero bueno, vamos a empezar. Venga dale ahí. No se puede elegir... ¿Qué haces mirando para arriba? ¡Mira para abajo! ¡Mira para abajo, hombre! Vale, ya le he. Me estoy mirando aquí por la cámara porque está el tío inspeccionándome. ¿Sabes cómo va a Chan Delure? Porque la verdad es que no es algo que no. No, no. Me dejemos ver. Voy a ir probando el personal gente. Gardevoir es bueno contra Macho, eh. Los que son así de rango son bueno. Contra Macho. Tío, el caso es que hay que pasar a jugar con él, ¿sabes lo que es los ataques que tiene? Va, vamos tío. ¿Quieres prueba ataque? No, tú, tío. No, pues ya no. ¿Ya? Es que tengo que asegurarme por lo menos una porque... No sé qué coño ha hecho. ¿Eso es tuyo? Sí. ¿Eso es tuyo? ¿Eso es tuyo? ¿Eso es tuyo? No, no, no. No, no, no. No sé qué coño hacer para bien. No, no, no. Es igual. ¿Estás cubierto? ¡Dinga ya! ¡Dinga ya! Es que no voy a Lipper, tío. Y encima yo no puedo hacer nada ahí, ¿o qué? Qué asco da, ¿eh? Qué asco da ese personaje. Si sabe usarlo, gana Mime. ¿Qué mierda es eso, chaval? ¡Toma! ¿Has visto lo que me has quitado, no? De un toque. De un toque. Me has quitado más de media vida. Macha. Un solo toque, media vida. La gente que solo se diera mañana. Madre mía. Estamos muy asustados, ¿verdad? ¿Ya tiene otra vez eso? No. No te pide o no? Pero es que no hay ninguna más altitud Si, pero es que no te va a hacer ni miedo Bueno, me quita el boost, ¿lo crees? No, no lo crees Yo creo que puede ser ese de los otros que más quitan Un matcha en lo básico es lo que más quita No, no le busques ni ultra ni mierda Bueno, la verdad es que matcha han pegado muchísimo y me gusta bastante por eso Así que bueno, vamos La mierda Venga, dale a eso ¿Estás en la regla bien puesta? Si Venga, ¿cuál me quedaba a mí? Sendelur y Charizard Se va a coger a Lucario contra Charizard Déjame probar que vale, no jugamos nunca a Charizard No, no me he pillado a Charizard No, no me he pillado a Charizard No, no me he pillado a Charizard ¿Has confiado en mi palabra? Venga chicos, vamos Yo creo que el primer capítulo fue un golpe de suerte porque joder No, no, el primer capítulo me dio una buena derro Disc outward No me he pillado Ajá это Agreed Y marketing свert Venga tío, encima agarre potenciado Es que no se puede provocar si en los que contrarulgar ¡No! ¡Que si me estaba pegando! ¡No! 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 ¡Venga Jaime, luego en un crítico vamos a ser sería! ¡No! 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 Mierda de eso tío, mira lo que te queda de sinergia, lo que es el que has tenido ahí eh, ahí has tenido suerte y hay que reconocerlo Bueno vamos a tener que hablar más eh, porque estamos aquí muy callados en la batalla Que bebo todo, ya que es normal, yo me estoy jugando ya Esto está jugando con la derba ¿Con qué tal yo con esa resta de a todos? Que me ataquen normal eh, pero es que es casi imposible hacerlo a tiempo Entonces que tienes que hacer todo el mundo, que tienes que hacer esto Básicamente Venga ya, eso, ya van dos eh, ya van dos Sí, pero tengo una vida, a ver, y tal Venga ya Mierda que había perdido yo Yo también, yo también Pero como coño me has matado ahí, yo estaba ya haciendo gracia No me jodas tío Tío, oh no me jodas, ahora, oh Con lo que me lo he currado Venga va Creo que había un par de estallos chicos, ¿por qué? Pues porque este no lo coge en la vida, tiene pinta de ser una mierda Pero, pero una mierda de las buenas Y de esa jugosa Que vuelve Un pedazo de mierda el personaje ¿A ti cuál te queda? Uy va El personaje más rápido contra el man mierda Sí, el personaje más rápido, que no se ni lo queda, pero se me queda el man Venga va Venga va No, déjame probar, trato Nada Es que es el avión me pillo A ver cómo va esto chicos, me tomamos mucho Eh, eh, eh Eso lo ha hecho solo, espérate Va, 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 va Es que tengo una costa Vale, vale, vale Venga, pues, yo ya estoy A ver qué soy yo Tenía ya chaval La putra, eh No No Ah, creo que ya tenía la... Bueno, si ya la tienes Fíjate 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 tu ultra es la mía Madre mía, vaya personaje que me he buscado yo también Si es que para esto mejor darle la victoria de nuevo al video ¡Hala! Pues ya me va, por favor Es que el tuyo juega con el... Me juega con el... Me juega con el... Joder, mierda Tengo una muestra ¡Uff! La quita el escudo ahí al final, tío. Vaya mierda de esta imagen, en serio no lo recomiendo, pero nunca lo cojáis. Es que es el peor personaje que hay en el juego. Hay un ataque que te va hacia media vida, pero te pones mucho tiempo. Pues cuál, ¿eh? ¿Por qué yo le he dado a todos los botones? Vamos a ver lo que vas a ver, se lo hace aquí. Ah, ese es el que lo que es, la perro va a hacer. Ah, eso también te va a defender. Espera, ¿que te da? ¿Qué es eso, chaval? Buen ruido. ¿Espérate con menos 3? ¡Uh! Sí, vaya, con menos 3, pero mira como manejo menos defensa en rank. Pero como es el que ha jugado guardar con modo siguiente? No, la verdad es que soy un guardar. Pero así no voy a ganar, ¿no? Pero es un guardar. Pero tío. Pero tío. Pero tío. Bien. Tío, se defiende todo en el último combate tío. No, en verdad este personaje es muy bueno, pero hay que saber usarlo, chicos. La verdad es que le estoy dando a todos los botones. Vamos a ser sinceros, chicos. Se me estaba cubriendo. Venga. Como no pego nada. No, 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 no No se que ha sido eso, pero prometo que no se va a hacer un asunto No me tiro esta serie ya a la mierda Es que esto es imposible Yo juego de lucha, en las madros y ahí no salgo ya Bueno, Derban, ha sido una mala racha, no pasa nada Dejad en los comentarios apoyo para Derban porque se está desilusionando Un abrazo, Derban No Cuando te cojas personajes que no te naceros A ver Si cambio todos los días Derban de personajes Vamos Vale, chicos Este ha sido el episodio número 3, vamos 2 a 1 Ganando yo, el que llegue a 5 Gana recordarlo y el que no, pues sufrirá las Consecuencias, aún no hemos elegido cuál será el castigo Pero bueno, no tardaremos mucho Sin nada, si os ha gustado darle like, comentar y suscribiros Tenéis abajo el twitter y el instagram Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Chao, hasta luego Chao Chao